Para nosotros el acto de hoy es un acto muy significativo porque presentamos algo que aparentemente parece que es conocido pero que realmente no es tan conocido como a nosotros nos gustaría. ¿Qué posibilidades, qué ventajas les ofrece este servicio que la Comunidad de Madrid puso en marcha hace ya algún tiempo? Que es esta tarjeta joven con la que queremos brindar a los jóvenes de la comunidad toda una serie de oportunidades para conseguir disfrutar de actividades, acceder a servicios o comprar cosas en unas condiciones económicas más ventajosas. Este servicio lo que hemos hecho después de unos años de funcionamiento es darle un impulso para llegar a más jóvenes, para llegar a más servicios, para ampliar nuestra oferta. En esta tarjeta joven que desde enero estamos impulsando con la Caixa ya incluye una página web. Tienen más de 530 empresas en las que pueden encontrar información, descuentos y todo tipo de ventajas y oportunidades, tanto desde el punto de vista del ocio, desde el punto de vista de las compras y también desde el punto de vista de la formación. Por ejemplo, para estudiar inglés este verano, para ir a campamentos de verano, donde a través de esta tarjeta encuentran la oportunidad, pues a lo mejor de hacer cursos de inglés por 15 euros o pasar por 160 euros 15 días en un campamento de verano, pudiendo también estudiar inglés y hacer otro tipo de actividades. Hemos desarrollado en este año una app, una aplicación, para que a través de los teléfonos móviles puedan acceder a toda esa información, a todo este tipo de servicios y además lo hagan de una manera rápida y fácil. Hoy son más de 430.000 los jóvenes de la Comunidad de Madrid que se han suscrito a esta tarjeta joven.